para arrancar esta noche de jueves, que alegre. Ahora sí, jóvenes y no tan jóvenes que nos están viendo en este momento en combate, agárrense, pero agárrense porque vamos a arrancar con la primera competencia intensa de este día jueves. Bienvenidos a su cita de 8 a 10 de la noche todos los días a través de Canal 3, el super canal. Otra vez de Chafin TV, si nos están viendo desde afuera, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué tenemos a Shakira Peliroca y el otro es David Pizbal, pero... Es la gemela. Es potente. Es la gemela. Vamos a hablar más adelante con los chicos porque la química entre esos dos castillados viene aumentando tanto que quieren ser iguales. Parece Bruno, el de la película de Disney, ¿o no? Bueno, vamos a ver cómo le va a los chicos en esta primera competencia. Nos vamos con balones aéreos. Coco Combate. ¡Eso! Muy bien, los chicos ya están preparados. Ahora sí, mi gente, bienvenidos a la primera competencia de esta noche. Como dijo Pablo, agárrense porque se viene un programazo. Iniciando ahora en 3, 2, 1... ¡Combate! Arrancamos esta primera competencia del día jueves, como fue la noche de ayer. Y arrancan los dos primeros combatientes exactamente igual. El señor Gonzalo contra el señor Leo. De nueva manera, el señor Gonzalo tiene la delantera. También la está tratando de buscar Leo para poder alcanzar al togo argentino. Ahí van poco a poco ambos chicos dándolo todo. La noche de ayer, si no soy mal, Gonzalo dejó una leve ventaja. No me recuerdo. Llegó una leve ventaja. Y no solo eso, Gonzalo en la noche de ayer hizo una petición al señor La Voz. Por cierto, Gonzalo, no te preocupes que más adelante vamos a estar hablando si tú sigues de verdad nominado o no. Ahora sí, los chicos están en competencia. La competencia está recorregida. Vale 600 puntos. Totalmente pareja esta competencia en este momento. Gonzalo está tratando de pasar. Tenía ventaja, Gonzalo. La ratonera. Tenía ventaja, la sigue teniendo. Es mínima la ventaja del chico de color azul. Piro está tratando de llegar al otro lado de la ratonera. También lo está haciendo Leo en este momento. Vamos a ver quién logra salir primero de la truce. ¿Será Gonzalo? ¿Será Leo? ¿Se vuelve a meter a la segunda ratonera? ¿Algo hace también Leo? Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Uy, hay que tener cuidado para no caerse la pelota porque eso le quita tiempo. A los chicos lo pudimos ver en la noche de ayer y hoy los chicos están jugando por 600 puntos. Son 600 puntos en juego para abrir la tabla de punteo de esta noche de jueves. Estamos viendo en este momento la competencia que se está poniendo intensa. Juego limpio. Juego limpio, chicos. Juego limpio. Gonzalo, todavía Leo tiene dificultades para pasar la truce. Va como lento, Leo. Lo estoy viendo un poquito más lento que la noche de ayer. Creo que tiene miedo de que se caiga la pelota. Pero, ¿cómo se le cayó ahí en la noche de ayer? Sí, yo creo que ese es su miedo porque bajarse, recoger la pelota es algo que le quita tiempo a los chicos. Pero, Gonzalo lo viene haciendo muy bien. Viene a representar muy bien el equipo azul. Leo también lo hace. Pero, la ventaja ahí está. ¿Será que el equipo naranja logra alcanzar a los pitufos? En este momento sigue con la ventaja Gonzalo, el argentino. Uy, 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 uy. Eso estábamos hablando. Se le cae la pelota. Pierde un par de segundos. Ah, pero ya iba para abajo. Ya iba para abajo. Entonces, lo está haciendo de buena manera. Ahí está pasando con buena técnica el pasamanos. Mientras que Leo todavía tiene dificultades. La ventaja es bastante por parte del equipo azul. Algo está pasando con Leo. Lo estamos viendo un poquito más lento porque Gonzalo ya está terminando el pasamanos. Y Leo ni siquiera ha entrado. Uy, de verdad que Gonzalo tuvo el pasamanos solito. Solo para ahí le pone la pelota. Y campana azul. ¡Sale! 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 Mariela Rodríguez a toda velocidad. Ahora sí estamos viendo cómo la canelita ya está en competencia. Mientras que Gonzalo, el señor Leo está a punto de terminar. Otro que también, otro que también deja mal el balón. Otro que dejó también mal el balón. Dejó mal el balón el señor Leo. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, chicos? ¡Ay, ay, ay! ¡Se equivoca Leo! ¡Se equivoca Marianela! Marianela pierde bastantes segundos en ese momento. Leo más todavía porque hasta ahorita puede salir Estefani Soto. No sabía ni dónde estaba la pelota. Es Doménica, Doménica Martínez, así como ayer. Doménica Martínez. Otra vez una competencia que se tiene que ver bastante porque creo que hay errores por parte de ambos equipos de nueva manera. Bueno, ya está Marianela Rodríguez subiendo la truz por el otro lado. Doménica está pasando el pasamanos tratando de alcanzar a la chica mexicana que ya está metida en la ratonera. Le grita a Gonzalo. Está tomando su tiempo la chica de color azul mientras Doménica ya le está alcanzando, le está pisando los talones. ¡Ay, ay, ay! Chicos, más concentración. Son 600 puntos que ustedes están jugando en ese momento. Ayer Doménica logró alcanzar a Marianela Rodríguez y sacar la ventaja para el equipo naranja. Vamos a ver qué tal le va a las chicas. Ahí tenemos la distancia. Es mínima porque ha cortado ventaja el equipo naranja. Ha estado cortando ventaja. Creo que esas confusiones, errores de los chicos les cuesta bastante. Uy, la está alcanzando, Pablo. La está alcanzando en este momento Marianela Rodríguez ya va por la truz mientras que Doménica está saliendo de la ratonera. Va también bastante cuidadosa la chica de color azul. Sigue con ventaja, Marianela. Vamos a ver, sale Doménica Martínez en este momento de la ratonera. Tiene ventaja el equipo azul. Doménica no quiere. ¡Juego limpio! ¡Juego limpio! ¡Cuidado, chicas! ¡Cuidado! Ahí está, ya está pasando, pasa de buena manera. Recordando también que por la falta, por el atraso de Marianela. ¡Uy, uy, uy! Una vez más se le cae a Doménica Martínez el balón y eso le sucedió la noche de ayer. Como que los mismos errores les están costando caro. Algo que sucedió también la noche de ayer fue un conflicto dentro del equipo azul por culpa de la quitada del día de España. Al parecer, Vivi no le gustó para nada de lo que sucedió. Los chicos la alegaron y hoy vamos a estar hablando de este tema. Ustedes pueden comentar en las redes con el hashtag La Manzana Sucia es... ¿Cómo? ¿Quién será La Manzana Sucia? La Manzana Sucia del equipo azul. ¿Qué pasó? ¿Sucia? Porque ya no fueron a la espada a bañarse. Por eso es sucia. Pero mira, si es sucia, aún se puede lavar. Bueno, vamos a ver si se puede lavar. Porque si es podrida, ya se podrió, ¿no? Entonces, esta todavía está en proceso. Tiene salvación. Está en proceso. Bueno, el equipo azul sigue con gran ventaja. Mananela Rodríguez la está alargando más aún. Doménica todavía no sale. Está a punto de terminar la chica mexicana. Doménica tiene que apurar si quiere dejar a su otro compañero un poquito mejor. Sale bien, sale bien. En este momento, Edgar Siliézar a toda velocidad, el brujito. Mientras que Doménica todavía está bajando de la truza. La ventaja del equipo azul es abismal en este momento. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué va a hacer el equipo naranja para recuperar este tiempo perdido. Ahí tenemos a Doménica. Doménica ya está en los pasamanos. Edgar también lo hace, lo hace rápido. Los chicos de verdad que tienen bastante técnica y maña para pasar la pelota. Lo hace de manera muy rápida. Edgar en este momento ya está en la truza. Doménica está a punto de terminar. Pone la pelota. Uy, uy, uy. Otra vez. Casi. ¿Qué pasa? Tiene color, chicos. Tiene color la base. Tense los nervios. Morado con morado. Bueno, sale en este momento el guatemalteco José Contreras. El muñeco diabólico. El chuque. El chuque a toda velocidad. El señor H lo hace con buena técnica tratando de acortar el tiempo. Quiere alcanzar a Edgar que en la noche de ayer se quedó muy poquito a pesar de la ventaja que tenía. El señor Edgar empieza a correr. H trata de subir a la truza. La ventaja es bastante por parte de Edgar. Ahora tiene más que la noche de ayer. Ahora la ventaja es todavía aún más. ¿Será que va a lograr presionar? Porque hace falta dos hombres todavía. Recordando, chicos, que esta competencia vale nada más y nada menos que 600 puntos para poner más adrenalina en esta primera competencia de la noche de jueves. Ahí están los chicos. Se cruzan. Juego limpio, Pablo. Juego limpio. Gracias, gracias, Pablo. Ahí está. Pasa Edgar. Lo pasa H también. Lo hace muy bien. Edgar ya está en la rita final. Final, 600 puntos en juego. ¿Qué equipo se corona con esos puntos tan importantes? Recuerden que se acerca una final de serie y cada punto cuenta de manera muy importante. De manera muy importante. Creo que ya no hay nadie más, ¿sabes? No, se acabó. Déjame informarte que creo que ya no hay nadie más porque hay lesionados por parte del equipo naranja. En el equipo azul tampoco está el señor Axel. Así que estos son los últimos dos combatientes. Ahorita, definen, según yo faltaba alguien, perdóneme usted. Ahora sí, deja el señor ratón la pelota y toca campana azul. Se escucha el sonido de la campana en el estudio, aquí en el set. Y al parecer ya tenemos un color ganador. Ahí estamos viendo en este momento en tu pantalla las repeticiones. Los mejores momentos de esta competencia. Competencia complicada para el equipo naranja debido a los errores. El equipo azul también tuvo un poquito de errores, pero yo creo que fue un poquito menos. Ahí estamos viendo a H y Edgar en acción. Estamos viendo la repetición del último duelo entre el señor H y el señor Edgar. Muy buena técnica la del chico experimentado. H también lo hizo bastante bien, pero ya la distancia era bastante la que habían dejado los combatientes de color azul. Así que, señoras y señores, me está informando producción. ¿Qué le tengo que preguntar a Leo? ¿Cómo está? ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué sucedió en esta competencia? Ayer te vimos un poquito más concentrado, ibas con más velocidad. ¿Lograste, a pesar de que se te cayó el balón, si no estoy mal, la noche de ayer, lograste alcanzar a Gonzalo todavía? ¿Y qué pasó en esta? ¿Totalmente diferente? ¿Un Leo un poquito más desconcentrado? ¿Qué sucedió? Sí, la verdad no sabía por dónde llevar el balón, si por la mano izquierda o derecha, porque acá siempre se dificulta un poco a la hora de subir, pero es cuestión de ponerlo más en práctica, ensayar más estos juegos que me cuestan un poco y a la otra ya va a ser mucho mejor. ¿No te dio tu besito, Raquel? No, no me ha dado. No, es que él es el que tiene que besar a ella porque se está recuperando. Ah, sí, sí. No, Raquel, a él. No, pero ¿quién es el que está compitiendo toda la noche? Un besito de buena suerte. Raquel, ¿quién tiene que besar a quién? ¿Tú a Leo o a Leo a ti? ¿Viste? Él que era un beso de Leo dijo. O sea, que eres un beso de Leo. A ver, ¿quién tiene que besar a quién, Raquel? Él a mí, lo dijo. Yo puro niño. ¿Y quién quiere escucharla? Puro niño de primaria. Ahí viene Raquel. ¿Quién tiene que besar a quién? Él me tiene que besar a mí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el hombre es el que busca a la mujer. ¿Pero la mujer también puede robar un besito? Sí, no, pero a eso le toca a él. A ver, o sea, pero el beso debería ser como un incentivo para que Leo gane o no, como un motorcito de arranque. A ver, Doménica, ¿te da un beso H antes de empezar competencia? ¿Sí? Sí, obviamente, ¿eh? Todas las parejas, todas las parejas. Y ni siquiera la conozco. ¿Novios? O sea, que no son novios todavía. No, Leo, a mí no me ha preguntado si quiere ser su novia. ¿Te gustaría que te pregunte? Pues, ¿y él quiere? ¡Ay! A ver, ¿qué pasa, Gonzalo? No, que la otra vuelta estaba hablando con Raquel. Y Raquel quiere que le pida ser su novio. ¿Cómo? O sea, andan todo el día juntos. Creo que Leo anda muy desconcentrado porque están muy enamorados. Así que, no sé qué habrá pasado ahí, pero Raquel está esperando que le pidan ser su novia. Bueno, mira, ¿sabes? ¿En qué momento nos pusimos ni a esa cursería? Es que yo le metí un poquito, le metí un poquito de sasoro. O sea, estamos en una competencia y corte de repente. ¿Qué pasa, eh? Ay, no. ¿Con qué va a salir? No, de que yo quisiera que aquí en vivo ella le hablara como le habla en la casa. ¿Cómo le habla? Mi amorcito hermoso. ¿Mi amorcito? ¿Cómo? ¿Mi amorcito? ¿Es eso cierto, Leo? ¿Te ha hecho un cabecito? Gracias, mi amorcito. Que si en la casa te dice mi amorcito. Ay, es tan chulo, mi amor. ¿Amorcito? ¿Amorcito? Bueno, a fondo. A ver, mira, mira, mira. Lo que pasa es que Raquel parece la princesa de Disney. Bueno. Parece como las princesas de Disney. Pero eso vamos a seguir investigando. Ustedes no se preocupen que lo urdes va a traer todo. Todo lo que está sucediendo con los chicos. ¿Será que ya tiene un rey y la reina? ¿Qué? ¿Será que ya tiene un rey y la reina en combate? Yo creo que está en proceso. Mejor. Está en proceso. ¿De quién son esos puntos? Señoras y señores, los 600 puntos de la primera competencia del día jueves son de color azul. Y el equipo azul se lleva los primeros 300 puntos de esta noche de la jueves. Competencia complicada valendo doble. Recordamos que nos estamos acercando a una final de serie. Y los chicos se tienen que preparar aún más. Porque esos errores que cometieron en una noche hoy normal.